Cuando voy a visitar a mi hijo, donde mi ex, pero ya ella tiene novio. Yo lo compré. Por fin, porque tú no le das nada hace tres meses. ¿A quién? Al niño, tú no le das nada. Le doy más que usted para que usted sepa. Tiene ya tres meses que no le das la cuota al niño. ¿Y qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Pero eso que tiene que ver con una cosa con la otra. Ah, yo estoy ocupada ya. Necesito también ver al niño. El niño viene en la tarde, si quieres ver en la tarde. Baja, o sea, ¿me quiere ver otra vez? No, no estás diciendo que quieres venir a ver al niño, ven en la tarde. Pero ven acá, ¿por qué te tienes que poner así? Sí, mira, y el bolso más barático del mercado. Sí, eso es lo que tenía, no tenía más plata. Como siempre. No tenía más plata. Entonces, bueno, necesito... Hola, amor. Hola, mi amor. Ya me voy. Ah, dale, que te vea bien baja, deberíamos estar. Sí, amor, yo creo que sí, más tardecito. Ah, dale, ¿sabes qué? Te voy a hacer los frijolitos que tanto te... Pues, amor, tú como siempre. Dale, mi amor. Gracias, amor. Chao. Ey, yo sé qué. ¿Todo bien o qué? Todo bien, ¿qué? Ey, amor, que no se me muere mucho. Dale, amor. Que te vea bien. Chao. ¿Y ese qué? Ay, ¿a ti qué te importa? Es mi marido. Ajá. Ya te vas, porque voy a hacer la muerte. ¿Y ese cachón? Oye, tú no me queda, Jason. ¿Y ese cachón qué? No tengo que decir así. No sabe ni manejar. La carretera queda para allí y mírelo por el andén. ¿Ese cachón qué es? ¿Ese cachón qué es? El cachón ese. El cachón. Ay, qué cachón. Y te metiste con... Ese man no tiene ni un trabajo fijo. ¿Qué trabajo? Gana mejor que tú. ¿Mejor que yo? Claro, mira cómo me tiene bonita. Bonita. No creo. La garganta gordita. ¿Ese man qué? Ajá. No creo que gane más que yo. Mototachi no va para tanto. Gana mejor que tú. Mototachi no va para tanto. Bueno. Lo único que tiene buenas tú es que ahora no vas a pagar las carreras. Por lo menos yo sí tengo un carro. Ah. Tienes de todo, Jason. Y no le das nada al niño. Claro que sí le doy algo al niño. Se lo gastarás con la otra mujer. Que íbamos a durar toda la vida y terminamos y a la semana ya tenías otro. Yo creo que lo tenía guardadito. Es que mi marido se había quedado por ahí. ¿Tu marido? Hmm. Ese marido tuyo es bien cachón. Ay. ¿Pero a ti qué te importa? Yo no le meto cacho a él. No. Ay, Dios mío. Si supiera, es la mujer que tiene. A ti se te meto cacho. Ajá. Tú también querías andar con cualquier mosa por ahí. ¿Con cualquier? Pero él me respeta. Lo amo mucho. ¿Lo amas? Sí. Que se van a casar. Y es verdad que se van a casar. El niño viene a la tarde. Ven acá, pero ¿por qué vas a cerrar ahí? No. ¿Pero de verdad que se van a casar? Sí, nos vamos a casar. Ajá, se van a casar. Sí. Ah, bueno. Porque él me trata muy bonito. Y es 10 de 10 en... ¿En qué? Ah. No creo que tenga la suficiente potencia así como yo tengo. ¿O no recuerdas? Se te olvida. Yo recuerdo cuando antes de eso te tomaban los juguitos en la esquina. ¿Los juguitos de qué? Ah, lo de la pastilla azul. Sí, esa pastilla y con el juguito de oro. Ah, pero ¿por qué tienes que ser así? Ah, yo te estoy diciéndole verdad. Papi, él funciona 100, 100. Ven acá. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar con lo de la mensualidad? No sé. Porque yo no te voy a dar la mensualidad así porque así. ¿Qué tal que usted la esté gastando con ese maní? Después me esté diciendo que no le sirve la mensualidad. Y eso, la verdad, yo sí necesito esa plata. Porque sabes que yo ayudo a mí no de eso. Pero si quiere, yo le puedo dar... Yo siempre le doy 300 porque es lo que dice. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? No sé. Claro, se fue. Yo te voy a dar bien el tiempo. ¿Recordar? Ajá. Ah, esas quedan. ¿Las quedan qué? ¿Eh? Ahí te la batizas. No, yo ya no necesito eso para que usted sepa, yo. ¿Eso era usted? La que no hacía bien su trabajo. Te voy a demostrarme. ¿Ah? No. ¿Quiere que le suba la mensualidad, qué? Sí. Quiero que me la suba por todos los meses. Bueno, pues. Si tú quieres venir aquí, nada. Y no me quieres soltar la plata del niño. Dale, pues. Te voy a subir. Yo siempre le voy a dar 300. Ahora le voy a dar 800. Y tú verás. ¿Eh? Sí, ya no. ¿Me vas a dejar pasar? Espérate. Déjame de paso y morir. Ay. Tú no cambias. Se fue. Se fue. Sí. Tú no cambias. Entonces vamos, pues. Ok. Ah. Ush. Me extrañaste. Me extrañaste. Te extraño. Sí. Vamos a recordar viejos tiempos, pues. Dale. Sí. Dale, dale. Mientras. Mientras. ¿Qué almuerzo? ¿Me vas a tener almuerzo? Sí, papi. Todo lo que tú dices. Uf. No. No.